La implementación de tecnología y conectividad dentro de las escuelas es un reto enorme que deben afrontar las autoridades de educación, aseguran los expertos. Por ahora el uso de aparatos tecnológicos y conectividad se tiene aproximadamente en 4.000 de las casi 30.000 escuelas a nivel nacional. Esto limita el desarrollo de la educación y dificulta el aprendizaje utilizando técnicas y sistemas modernos, aseguran expertos. Mejorar la educación en el país también implica que haya conectividad en las escuelas, tecnología, que tengan acceso al conocimiento mundial y que realmente se aproveche para investigar, para fortalecer sus capacidades y competencias, todo lo que está disponible a nivel mundial. Hay que buscar los mecanismos adecuados para promover la conectividad de manera más generalizada y segundo, promover alianzas público-privadas y que todos sumen esfuerzos, pero también que sea una política del Ministerio de Educación y del gobierno en general promover esta inclusión digital.